os hace una propuesta y os dice que ignoréis la historia, que no recojáis la experiencia de los mayores, que despreciéis todo lo pasado y que sólo miréis el futuro que ella os ofrece. No es una forma fácil de atraparos con su propuesta para que solamente hagáis lo que ella os dice. Esa persona os necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo para que sólo confiéis en sus promesas y os sometáis a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía toleran que se les arrebate el alma, pierden junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy? Algunas expresiones como democracia, libertad, justicia o unidad han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. sin un proyecto para todos. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos y cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Os hace una propuesta y os dice que ignoréis la historia, que no recojáis la experiencia de los mayores, que despreciéis todo lo pasado y que sólo miréis el futuro que ella os ofrece. No es una forma fácil de atraparos con su propuesta para que solamente hagáis lo que ella os dice. Esa persona os necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo confiéis en sus promesas y os sometáis a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía toleran que se les arrebate el alma, pierden junto con su fisonomía espiritual su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy? Algunas expresiones como democracia, libertad, justicia o unidad han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. sin un proyecto para todos. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos y cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad, hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Os hace una propuesta y os dice que ignoréis la historia, que no recojáis la experiencia de los mayores, que despreciéis todo lo pasado y que sólo miréis el futuro que ella os ofrece. No es una forma fácil de atraparos con su propuesta para que solamente hagáis lo que ella os dice. Esa persona os necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo confiéis en sus promesas y os sometáis a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral. Y finalmente, su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración, es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy? Algunas expresiones como democracia, libertad, justicia o unidad han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países, se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos, se niega a otros el derecho a existir y a opinar. Y para ello, se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos y cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores. Y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. La persona os hace una propuesta y os dice que ignoréis la historia, que no recojáis la experiencia de los mayores, que despreciéis todo lo pasado y que sólo miréis el futuro que ella os ofrece. No es una forma fácil de atraparos con su propuesta para que solamente hagáis lo que ella os dice. Esa persona os necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que sólo confiéis en sus promesas y os sometáis a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral. Y finalmente, su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia o unidad? ¿Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción? Sin un proyecto para todos. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países, se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos y cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Bueno, un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.